9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla Lo Tiene Todo, damos inicio al sorteo 0968 para el 14 de junio del 2022. Y el número ganador para Culón anoche es... 1, 0, 2, 5, 10, 25. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Correcto, Paola. El número ganador es el 10, 25. Efectivamente, el número ganador para Culón anoche es el 10, 25. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla Lo Tiene Todo. Feliz noche.